¡Perdidos en el metro! ¡Ya casi llegamos, equipo! ¡Buenos Aires, Argentina! Una ciudad conocida por su arquitectura, baile y teatro. ¿Como teatro guiñol? ¡Claro! Así que practiquemos el final de nuestro acto de nuevo. ¡Queremos que sea perfecto para el festival de marionetas! ¡Oh! ¡Vamos, cerdo! ¡Inténdalo! ¡Oink, oink! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo bailar como tu pequeño pollito! ¡Entonces hazte a un lado y déjame intentarlo! ¡Ya llegamos a Buenos Aires! ¡Prepárense para aterrizar! ¡Woohoo! ¡Parece un buen lugar para aterrizar! ¡Uf! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¿Dónde está el festival de las marionetas? ¡No tenemos mucho tiempo antes de nuestro espectáculo! ¡Le preguntaré a alguien! ¡Disculpe! ¡Daremos un espectáculo en el festival de marionetas! ¿Sabe dónde es? ¡Sí, claro! Está un poco más adelante en la plaza. ¡Oye, Doki! ¡Él tiene la misma mochila que tú! ¡La del Club Mundial de Expedición! ¡Donde la curiosidad se encuentra con la aventura! ¡Ram, slam, guam, guam! ¡Es un placer conocerlos! ¡Soy Gerardo! ¡Hola, Gerardo! ¡Somos el equipo Doki! ¡Ojalá pudiera quedarme a charlar, pero debo ir a arreglar mi acordeón! ¡Acordeón! ¡Adoro los acordeones! ¡Lo siento! ¿Lo rompí? ¡No, ya estaba roto! ¡Voy al taller de reparaciones de instrumentos de Mateo! ¡Chao, amigos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Muy bien, equipo. Encontremos el escenario. Estas marionetas son mucho más pesadas de lo que recordaba. ¡El acordeón de Gerardo! ¡Ustedes sabieron intercambiar las mochilas! ¡Ay, no! ¿A dónde se fue? ¡No vi! No se preocupen. Sabemos que irá al taller de reparaciones de Mateo. Solo tenemos que descubrir dónde está. Aquí está el tabletoide. Bien. Allá hay un mapa de calles. ¡Estamos aquí! Y el taller de música está aquí. ¡Es un largo camino! ¿Pero cómo cruzaremos la ciudad y volveremos a tiempo para el espectáculo? ¡Esperen! Veo escaleras. ¡Tal vez fue ahí! ¡Es el metro! ¿Qué es un metro? Ya verás. Pero primero nuestras mochilas. ¿Doki? ¡Claro! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! ¡Equipo Doki! ¡Prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Vamos! ¡Equipo Doki! ¡Tenemos una duda! ¡Algo que queremos saber! ¿Soy esa reparación? ¡Y luego Festival de Marionetas! ¡Allá vamos! ¡Equipo Doki! ¡Prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Un tren! ¡Subterráneo! ¡Buenísimo! ¡Los metros son trenes que viajan por debajo de la ciudad! ¡Vamos! ¡Compré boletos para usarlo! ¡No veo a Gerardo! Debió subir al tren anterior a este. ¡Entonces sigue a ese tren! ¡Buenos metros! ¡Oigan! ¡Este vagón está hecho de madera! ¡Se ve viejo! ¡Estos vagones de metro tienen 100 años de antigüedad! ¿Y aún funcionan? ¡Ah! ¡Claro! ¡Woohoo! ¡Mira cómo vamos! ¡Woohoo! ¡El túnel es muy oscuro! ¡Me pregunto si así se siente siempre mi lombriz mascota! ¡Láncelos nunca ha sido así de rápido! ¡Los metros son rápidos! ¡No tienen que esperar a los autos o semáforos! ¡Wow! ¡No mires, Otto! ¡Pero sí hay semáforos! ¡Así es! Estábamos muy cerca del otro tren. La luz hizo que nos detuviéramos. ¡Sosténganse todos! ¡Wow! ¡Ducky! ¿Cómo sabremos dónde bajarnos? ¡Esta vez necesitaré un mapa del metro! ¡Enseguida! ¡Bien! Cada una de las líneas de colores es una ruta de tren diferente. ¿Qué pasa si se cruzan? Puedes bajarte de un tren y transbordar a otro para ir en otra dirección. ¡Estamos aquí, en la línea azul claro! Pero el taller de instrumentos está acá. Gerardo debió bajar en la siguiente parada y pasar a la línea verde. Luego a la roja para llegar allá. Esta es la estación. Si quieren la línea verde, tendrán que transbordar aquí. ¡Buena suerte! Espero que encuentren a su amigo. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Lo siento! El último tren del metro se fue hace diez minutos. No pudo haberse adelantado tanto. Tal vez no se fue en esta línea. Pudo haber tomado la azul claro y luego la amarilla. Más vale que nos apresuremos para cambiar. ¿Doki? ¿Dónde está el acordeón? ¡Lo dejé en el otro tren! No te sientas mal. Esto pudo pasarle a cualquiera, en especial a mí. Pero ahora tenemos dos bochilas que rastrear en lugar de una. Tendremos que separarnos. Muy bien. El acordeón que olvidé está en la línea azul claro. ¡Lo seguiremos! Tal vez podamos alcanzarlo al final de la línea. Mundi, Anabella y yo intentaremos llegar antes que Gerardo al taller de instrumentos, tomando la línea verde y luego la roja. Iremos por las marionetas. Y nos veremos allá en cuanto encontremos el acordeón. Fico y Gaby, vengan conmigo. ¡Ayuda! ¡Mi tutu se atoró! No creo que este sea el final de la línea, Fico. Ups, lo siento, amigos. Oigan, es la misma conductora. ¿Por qué va hacia el otro lado? Es mi trabajo. Conduzco hasta el final de la línea. Luego doy la vuelta y regreso. Oigan, ¿ustedes no perdieron un acordeón? ¡Sí! Eso pensé. Lo dejé donde dejan las cosas perdidas. Está por allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Lo tengo! No me quitaré esto hasta que estemos en el taller. Estamos aquí. Tenemos que volver y luego tomar la línea amarilla hasta la roja. ¡Y el taller de instrumentos de Mateo! Disculpa, ¿has visto a un niño con una mochila como la mía? ¿Con marionetas adentro? ¡Sí! ¡Acaba de irse! Cuando vio a las marionetas y no el acordeón roto, volvió a la plaza a buscarlos. Pero si quieren, podría reparar esto deprisa para que puedan llevárselo en el siguiente tren. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento! Terminé. ¡También yo! Vamos a probarlo. Mi parte favorita del trabajo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Bravo! ¡Eso me dio una idea para nuestro espectáculo de marionetas! Debemos volver al parque deprisa o no habrá espectáculo. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Solo quedan cinco minutos antes de que empiece el espectáculo. ¡Ay! Equipo Doki, me da mucho gusto verlos. Cambiamos nuestras mochilas. ¡Lo sabemos! Te perseguimos por el sistema del metro para poder intercambiarlas. ¡Fue una expedición subterránea asombrosa! ¡Nos subimos a un vagón muy viejo! ¡Vimos arte en las estaciones! ¡Y todo fue muy rápido! Hubiera sido más rápido si no hubiera dejado cosas olvidadas. ¡Arreglamos esto en el camino! ¡Gracias! Aquí están sus marionetas. Ahora debemos ir al teatro para su acto. ¡Vengan! ¡Yo los llevaré! ¡Qué bien! Porque quiero pedirte un favor, Gerardo. ¡Oink, oink! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo bailar como tú, pequeño pollito! ¡Entonces a un lado! ¡Déjame intentarlo! ¡Bravo! ¡Gracias, Gerardo! Bien equipo Doki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Sí! ¡Bien hecho, amigos! Doblaje por Candian y Dabbing Studios. ¡Suscríbete al canal!